¿Está bien? Buenos días hermanos, ¿está bien? Nos encontramos en el gimnasio de la Escuela de Horacruz de Jesús con el Padre Rando, que es la pastora con la ciudad y el gimnasio de la Universidad de México y le vamos a preguntar al Padre Rando para que nos cueste un poquito sobre cada cuanto se realizan este TV cada cuanto se congregan los chiquillos por ahí Bueno, en realidad es una vez al año que siempre nos lo unimos como Dios en algún punto de territorio sea en el gimnasio o algún parque espacio abierto con todos los monaguillos y las monaguillas de la Dios para compartir con ellos un poquito algún tema alguna dinámica, algún canto que en cierta forma pues compartimos todos y a la vez pues reunimos como grupo para poder ver la fuerza que tienen también y con todos los monaguillos en la Dios ¡Ah, qué lindo! Y a la vez también pienso yo, hermano que es como una manera de inspirar a los chiquillos y que todos se conozcan, ¿verdad? Estos encuentros son muy propicios para hacer promoción vocacional porque de aquí muchos saldrán para hacer sacerdotes, religiosos buenos esposos y buenas esposas y creo que estos son un espacio propicios para toda la Dios y es importante que esto nos botiga a nosotros primero como laicos ¿para qué? para las otras generaciones que sirvan a la iglesia de alguna manera Bueno, muchas gracias, hermano ¡Nos vemos!